¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? A los que están en este momento, espectadores, qué rico que estén con nosotros. Bienvenidos a esta sesión virtual de la Universidad de ICESI. Hola, Dani. Mi nombre es Juan David, represento la Oficina de Mercado Institucional de la Universidad. Estamos en este momento con la Directora de Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales, Mónica Franco. Estamos con nuestra egresada Natalia y tenemos a dos estudiantes, Juan Manuel y Daniela, que son estudiantes del programa. Entonces, les comento, vamos a empezar con la intervención de ellos y al final vamos a tener 10 minutos de preguntas para resolver todas las preguntas que ustedes tengan. Todas mándenlas, por favor, por el chat. Todas van a ser respondidas y vamos a tener una sesión adicional más adelantico cuando se nos termine a las 5 este espacio. ¿Listo? Más adelante les vamos a enviar el link para que se puedan meter. De todas maneras, sin más preámbulos, Mónica, cuéntanos, ¿cómo es todo este tema de Administración de Empresas en la Universidad de ICESI? Bueno, pues primero que todo saludarlos. A todos agradecerles que estén hoy acá, darle la bienvenida y contarles que el programa de Administración de Empresas de la Universidad de ICESI es un programa con el que se fundó la universidad hace 40 años. Contamos con más de 4.000 egresados que se desempeñan hoy en día en organizaciones nacionales e internacionales con mucho éxito y un gran porcentaje de ellos como empresarios, generando su propio empleo y contribuyendo con el bienestar de la sociedad de nuestro país. Es un programa que además durante dos años en los que se han presentado las pruebas AVERPRO ha ocupado siempre en primer lugar en la región del suroccidente colombiano, con unos altos estándares de calidad, soportado por las acreditaciones nacionales del Ministerio de Educación Nacional y también por la acreditación internacional de la ICESI, lo que hace que el programa tenga unos muy altos estándares de calidad. Los pilares fundamentales, siempre que hablo del programa de Administración de Empresas de ICESI, les hablo de los pilares de aquello que lo fundamenta y que considero que es importante que lo conozcan. Tenemos cuatro pilares, el primero de ellos es el liderazgo. Trabajamos muchísimo para desarrollar el liderazgo en los jóvenes. Consideramos que un administrador de empresas necesita ser un líder porque va a trabajar con las personas, que es el capital más valioso que una empresa puede tener. Ese liderazgo lo desarrollamos mediante cursos propios de la disciplina, pero también a través del apoyo, por ejemplo, con el grupo estudiantil OEDFA, que tiene nuestro programa y es un grupo muy dinámico, muy potente, que le permite a los estudiantes hacer muchísimas actividades para desarrollar su liderazgo. El segundo pilar es el empresarismo. Contamos en la universidad con el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, que es un centro pionero en América Latina, formando a empresarios. En este centro se trabajan y se desarrollan todas las metodologías y todos los contenidos y forman a los profesores que luego van a ser los que van a dictar las materias de aprendizamiento. Además de eso, también apoyan a los estudiantes para que puedan crear su empresa. Y para los que tienen ya empresa creada, pues para que la empresa sea mucho más, se consolide, empiece a crecer y sea más exitosa. También con el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, la universidad cuenta con la incubadora de empresas Startup Café, que es un espacio que permite que los estudiantes que creen empresa puedan incubarla, es decir, puedan apoyarse en el centro con recursos que la universidad pone a disposición de los estudiantes como computadores, las salas, energía, secretaria y profesores que están apoyando a los estudiantes que ya están creando la empresa. El tercer pilar es la perspectiva global. Para nosotros es muy importante la internacionalización y es muy importante que los administradores de empresas tengan una perspectiva global, que entiendan cómo funciona el mundo, entiendan que son ciudadanos del mundo, que pueden trabajar en cualquier lugar y que pueden también crear empresas en cualquier lugar. Por esto, nuestro programa tiene un énfasis en negocios internacionales. Nosotros no concebimos educar un administrador de empresas por un lado y un negociador internacional por el otro. Consideramos que un administrador de empresas tiene que ser global y por eso, en el currículo, en toda la carrera, desde el primero hasta el último semestre, los estudiantes tienen materias orientadas al aprendizaje de los negocios internacionales. Esto se complementa con tres idiomas. El español, porque seguimos trabajándolo desde que llegan a la universidad hasta que se van. El administrador de empresas debe ser un excelente comunicador. Pero también tenemos el inglés, el estudiante de administración de empresas cuando se gradúa. Es bilingüe en inglés. Y una tercera lengua que es también obligatoria, lo deben cursar, pero que los estudiantes escogen cuál quieren. Entre los que tenemos en la universidad puedo hablar del mandarín, del italiano, del francés, del portugués. Y los estudiantes deciden cuál es esa tercera lengua quieren estudiar. Además de eso, tenemos las experiencias internacionales. El programa cuenta con más de 800 convenios para que los estudiantes puedan hacer su intercambio académico de un semestre o de un año. Y cuando deciden hacerlo de un año, contamos con cuatro universidades que les otorga el doble título. Es decir, por un año que estudian en la universidad del exterior, ellos valen los cuatro años que estudian aquí en Colombia y les dan el título como si hubieran hecho la carrera en ese país y en esa universidad. Y nosotros igualmente valemos el año que el estudiante hace en esa universidad internacional y más los cuatro años que hace aquí y le damos el título de administrador de empresas con énfasis en negocios internacionales de ICESI. Estas cuatro universidades son tres en Francia. El cuarto pilar y último, y lo dejo a propósito de último porque considero que es lo que le permite a una persona que está tomando la decisión tan importante en su vida como es la de sus estudios superiores. Entonces, por eso lo dejo al final porque creo que le permite entender un poco más lo que es la administración de empresas. Esta es la única carrera donde ustedes la estudien, es la única carrera que forma a una persona en todas las áreas de una organización y la forma para que pueda dirigir, gestionar, administrar los recursos de esa organización para que esa organización sea mucho más productiva, sea mucho más eficiente y por tanto sea mucho más exitosa y competitiva. Esa visión integral de la organización le permite a nuestros egresados, por ejemplo, ser los presidentes o gerentes de una compañía porque tienen toda la organización en su cabeza, entienden y hablan todos los idiomas organizacionales. Esa digamos que es una gran diferencia. El programa de administración de empresas de ICESI es muy integral, ven ustedes absolutamente todas las áreas de la organización y en los últimos semestres, a partir de séptimo semestre, séptimo, octavo y noveno, van a poder profundizar en el área que más les gustó porque tenemos unas selectivas profesionales. Pueden escoger el área de mercadeo, el área de estrategia o gestión organizacional, el área de finanzas, pueden escoger el área de producción, el área de emprendimiento. Lo que más les gustó, van a poder profundizar viendo materias selectivas profesionales en ese momento de la carrera cuando ya ustedes han avanzado mucho más. También quiero contarles que el área de desempeño profesional de nuestros egresados, como ya les decía, en la gerencia, en la presidencia de las compañías, inicialmente como asistentes, pero luego en la medida que van ganando experiencia y años en las organizaciones, llegan hasta la alta gerencia. También pueden trabajar en cualquiera de las áreas de mercadeo, finanzas, gestión humana, negocios internacionales, producción, investigación, logística, y pueden ser también empresarios, creando su propia empresa, como se los decía ahora. Tenemos egresados muy exitosos que trabajan en organizaciones nacionales e internacionales, por ejemplo, para citar algunos, el vicepresidente del Grupo Avianca es egresado a nuestro programa, el presidente del Scotia Bank es egresado a nuestro programa, el presidente del Banco WWV es egresado a nuestro programa, y así tenemos muchos egresados exitosos que están trabajando en el mercado. Y tenemos también empresarios que han creado empresa y que se han destacado muchísimo en la región, por ejemplo, Mario Enrico Maya y sus dos hijos, son los dueños del Sandwich Cubano, son egresados de nuestro programa, y también Eleonora, por ejemplo, Buenaventura, que es la CEO de la Fundación de Lirio, es egresada a nuestro programa, y así sucesivamente tenemos muchos más. También quiero contarles que de acuerdo al Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional, los ingresos de los estudiantes o egresados de administración de empresas de ICESI son los más altos en la región del suroccidente colombiano, y son uno de los más altos también a nivel nacional. Todo esto, muy importante, para tomar una decisión como es la de estudiar una carrera universitaria. Con esto, pues espero haberles aclarado algunas de las dudas que puedan tener acerca del programa. Con mucho gusto pueden hacer preguntas, las que quieran estamos aquí para contestárselas. Súper, excelente. Ahorita, todas esas preguntas que están haciendo las vamos a recopilar, y al final las vamos a responder absolutamente todas. Me gustaría darle paso también a Juanma y a Dani, que nos cuente mucho acerca de su experiencia como universitario de ICESI, pero en especial como estudiante del programa de administración de empresas. Me encantaría que de pronto, Dani, por ser mujer, por supuesto, puedas empezar. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Daniela Chávez Mejía. Tengo 22 años. Soy estudiante ya de último semestre de administración de empresas, en simultaneidad con contabilidad pública y finanzas internacionales. Pues al día de hoy les quería contar más sobre mi experiencia durante toda la carrera, y pues mi situación actual. Pues para empezar, yo elegí estudiar administración porque desde chiquita me han encantado los negocios y poder tener como mi propia empresa. Adicionalmente, cuando ya iba a salir a la universidad, asistí a todos los eventos que realicé ICESI. Después, ingresé a una charla en administración de empresas, y yo les puedo comentar que fue casi que conexión inmediata. La manera en que la directora nos empezó a explicar cómo los campos de acción que teníamos los administradores, la importancia que tenemos en el mundo profesional, y sobre todo la proyección internacional, me llamaron muchísimo la atención. Y pues ahí fue que decidí definitivamente que era la carrera para mi vida. Durante toda la carrera apoyé al programa en muchos eventos, como los campos de verano de liderazgo, en el cual pude como aportar todas mis habilidades como líder, y también apoyar al programa en las actividades. También fui monitora de muchísimas materias, en especial del programa, como teorías administrativas, que eran las teorías clásicas de la administración, pero que ahora ya se llama comportamiento organizacional. También fui representante del comité, representante del comité de currícula de administración de empresas. Esa fue una muy buena oportunidad para mí, porque pude ser vocera de mis compañeros, y a la vez testigo del largo trabajo que hizo la universidad, junto con Mónica, de mejorar nuestra malla curricular. Posteriormente, se me presentó la oportunidad de pertenecer a Beta Gamma Sisma. El programa, si ustedes saben, es una sociedad honorífica, que destaca a los mejores estudiantes de las escuelas de ciencias administrativas y económicas. Ahí nosotros podemos acceder a beneficios en diplomados, maestrías, posgrados, viajes, entre otros. Ahí entré como representante de administración, y el año pasado el programa me otorgó una beca para participar en el congreso de liderazgo que ellos hacen cada año en Chago. Ahí conocí a personas de todo el mundo, entré a conferencias espectaculares, y también aporté mucho afiancé y aporté mis conocimientos como administradora, porque había una competencia en casos. Y en esa competencia era más que todo sobre responsabilidad social corporativa, estrategias corporativas. Y en esa competencia efectivamente fui ganadora del primer premio como mejor caso. Posteriormente, cuando Moni a nosotros nos dijo que teníamos la oportunidad de recibir el doble título, para mí eso fue un sueño. Y un sueño que yo pude cumplir en agosto del 2018. Yo realicé efectivamente el año de intercambio en Francia, en Montpellier, por ende soy administradora de empresas de Colombia y de Francia. Ha sido una de las mejores oportunidades, porque afiancé mis conocimientos de la administración, pero ya más a un nivel global, más internacional. Creé planes de empresa que no solamente eran como para Francia y Colombia, sino para todo el mundo. Pude conocer muchos países de Europa, y definitivamente me demostré a mí misma que nuestro nivel, si no está a la par, está muy superior a las universidades de fuera de Colombia. Esa ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, y actualmente me encuentro realizando mi práctica profesional en Carvajal Educación, en el área de logística, que es una de las áreas en las que podemos darle pelea a otras carreras. Para mí, haber estudiado administración, me abrió mucho las puertas a la hora de conseguir práctica, porque los empresarios necesitan en primer semestre, que nuestra carrera era una sombrilla, y que nosotros íbamos a saber de todas las áreas un poquito, con nuestro valor agregado. Y pues, para finalizar, la verdad, si yo tuviera que repetir alguna decisión que tomé durante toda mi carrera, lo haría exactamente de la misma manera, porque haber estudiado administración me ha traído muchos logros y bendiciones en mi vida. Muchas gracias. Súper, excelente. La verdad es que te veo muy contenta. Yo también soy administrador y soy muy contento por eso. Pero me gustaría que Juanma también contara, contaras también esa experiencia tuya que has tenido como administrador de ICSI en este momento. Hola, claro que sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Hola muchachos, mi nombre es Juan Manuel Mateus. Estoy en décimo semestre de administración y en octavo de mercadeo. Actualmente estoy viviendo en Linz, en Austria, haciendo un intercambio con la Universidad de Johannes Kepner. ¿Sí se escucha? Sí. Listo. Gracias a una beca que me gané con ICSI, que se llama la beca ICSI. Respecto del intercambio, les podría decir brevemente que en medio de las dificultades por el coronavirus en intercambio, es la mejor experiencia que he tenido igualmente en mi vida. Es un golpe de independencia, es aprender a hacer rendir el dinero que me da la beca y a saber que si compro muchas cervezas o antojos o chucherías, pues después no tengo con qué comprar la comida de verdad. Es enfrentarse al mundo, a una realidad como la europea, que es muy, muy estricta, que las cuestiones de los tiempos, de los espacios personales son bastante complicados. Pero, pues, el intercambio es como un salto de fe en uno mismo y saber uno qué tan bien puede organizar su propio camino y tomar sus propias decisiones, entonces es algo muy recomendado. ICSI tiene varias becas, convenios y ayudas económicas. Ahora seguro ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hizo este man para ganarse esa beca? ¿O qué hizo él en ICSI en general? Tengo que empezar aclarando que yo no soy un estudiante de cinco y la nota perfecta nunca ha sido mi propósito. Tampoco es que me conforme con una mala nota. La nota que me gusta y por la que me esfuerzo sacar sería un poco más arriba de cuatro. Lo que realmente creo que me permitió tener el apoyo de ICSI para ganarme la beca y estar viviendo hoy en Austria es haber aprovechado la universidad literal al 200%. O sea, ICSI en verdad tiene muchísimas actividades extracurriculares, deportes, cosas culturales, grupos estudiantiles, semilleros de investigación y de todo. Y yo literalmente estuve casi que en todo. Y aunque ICSI es exigente, porque pues la idea es que uno se exija para ser un buen profesional, si uno quiere le puede sacar el tiempo a todo. Entonces yo practicaba artes marciales en la U, tenía novia, rompeaba y estuve en tres grupos estudiantiles. O sea, estaba metido en todo, literal. Y eso era lo chévere precisamente, poder combinar la academia con unos profesores, todos con doctorado, maestrías, y sumándolo con la práctica, con salir a la calle, hablar con empresas reales para que patrocinaran los procesos y eventos que organizamos los grupos estudiantiles, y sacarle el jugo a una de las mejores universidades de Colombia. Y que ahora que estoy estudiando por acá lejos, no tiene nada que envidiarle a las universidades europeas. En verdad, ICSI es muy, muy bueno. Y respecto al programa de administración puntualmente en ICSI, de verdad que es una carrera que está muy a la par con las universidades europeas, con un enfoque internacional muy interesante, y que lo va formando a uno poquito a poco como alguien echado para adelante, como con una proactividad y unas ganas de comerse el mundo. Yo creo que eso es lo que lo lleva a uno a destacarse en las empresas, en cualquiera de las áreas que un administrador puede trabajar, porque son muchísimas. Y finalmente, a liderar estas empresas gracias también a ese enfoque de liderazgo, emprendimiento, y sobre todo como berraquera, que a uno le van imprimiendo desde el primer semestre en administración de empresas en ICSI. Entonces, pues muchachos, la verdad, espero que puedan aprovechar ICSI encontrando ese balance entre clases bacanas, con unos profesores todos recracks, y la posibilidad de entrar a grupos estudiantiles, de organizar eventos, de llevar la teoría a la práctica, y gozarse la universidad en todos los sentidos, porque ICSI y la universidad en general, son la mejor etapa de la vida. Excelente, Juanma, muy bacana tu experiencia. Espero, pues, tengan mucha salud allá, con ese frío que se ve que hace. Y bueno, súper. Ahora quisiera pasar con Natalia para que nos cuente, porque tú ya estás del otro lado de la moneda, ya estás afuera, y cuéntanos específicamente cómo ese programa de administración de empresas de ICSI te ha ayudado en todo lo que has conseguido como egresada. Cuéntanos en dónde trabajas, cuál es tu cargo y todo esto. Bueno, hola, hola a todos. Mucho gusto. Yo me llamo Natalia Freitas. Yo, sí, ya efectivamente ya estoy viejita. Yo me gradué en el 2015, en febrero del 2015, creo. Y bueno, pues, muy buenos recuerdos a ver estudiando ICSI. De verdad que fue, es inolvidable. Pude conocer compañeros y profesores que hasta hoy comparten conmigo. Y también me brindaron herramientas que he podido seguir mejorando y desarrollando tanto como persona, como también en lo laboral. Parte de esto fue el intercambio, que como Mónica lo dijo, yo pude irme a Clermont-Ferran en Francia, que es una de las universidades que te da el doble título. Entonces, cuando me gradué, tuve título de Clermont-Ferran y de la ICSI. También fui parte del equipo de tenis de la universidad y también fui parte del grupo de OETFA. Y cuando volví de Francia, pues, terminé la carrera y todavía tenía esas ganas de viajar. Entonces, hice mi semestre de práctica afuera. Lo hice en Portugal, gracias a los idiomas. Así que, aprovechenlos. Me fui a Portugal, al sector hotelero. Y desde entonces sigo en esa industria, en el turismo. Estuve casi cinco años trabajando en crucerios de lujo, recorriendo todo el mundo, conociendo unos sitios increíbles. De hecho, con Mónica muchas veces nos hablamos. Le compartía fotos, las anécdotas, los problemas también. Pero, en serio, increíble. En el barco, empecé como recepcionista, pues, porque al fin y al cabo es un hotel. Y después me pasé a la parte del concierge, como la parte de asesorar a los clientes con las excursiones y con el destino. Y hoy estoy en Londres, también encerrada. Trabajo desde acá, desde mi casa, para American Express. En la parte de... El cargo se llama Relationship Manager. En la parte de viajes y entretenimiento para los clientes que tienen las tarjetas Centurion. Y, bueno, pues, realmente sí he pasado mi vida con muchas ganas de explorar. Me he convertido en una verdadera ciudadana del mundo. Pero es... Sí, o sea, requiere mucho esfuerzo porque sales de tu zona de confort. Tienes que ampliar tu mentalidad. Tienes que adaptarte a situaciones, a lugares, a otra cultura, a otra filosofía. Pero, pues, todo es posible. Uno como que empieza y se educa y se informa y se involucra y al final ya cada vez es más fácil. Y, bueno, pues, gran parte de todos estos logros, sin duda, son gracias a la ICESI, que me formó en este alto nivel profesional y me han apoyado hasta el día de hoy. Han ampliado mi perspectiva del mundo. Y como lo decían antes, de verdad que no... O sea, no es sorpresa que estamos dentro de las mejores universidades, no solo del país, sino a nivel internacional. Y lo vamos entendiendo a medida que vamos avanzando. Cuando estás buscando práctica, te empiezas a dar cuenta cuando tienes entrevistas grupales de cómo se comportan, qué aportan. Y en el trabajo también, cuando uno se va destacando por ciertas habilidades que quizás otras personas no y uno va agradeciendo. ¿Qué les puedo decir? Que yo pueda destacar en mí lo que aprendí en la carrera. Sin duda, el trabajo en equipo, el liderazgo y la parte humana, un poquito en torno a la inteligencia emocional. Yo tampoco fui una estudiante de cincos. Yo también sufrí cálculo y microdos, pero también me gocé las materias únicas de nuestra carrera, que fueron las que al final me dieron esa visión de lo que es un administrador de empresas. Y pues sí, ¿no? Me siento muy orgullosa, muy afortunada de haber escogido a la ICESI y la administración de empresas. Yo tampoco, si volviera atrás, no cambiaría nada por mi vida. Y lo chévere de esta carrera, que para mí fue así desde el principio, es el amplio campo que te dan. O sea, no es la sombrilla, pero es más como la torta donde te van dando un pedacito de finanzas, un pedacito de logística, un pedacito de planeación, mercadeo, recursos humanos, que a medida que uno va avanzando se da cuenta, esto me gusta, esto no, quiero profundizar, de pronto una doble carrera, de pronto una especialización o más adelante una maestría. Porque al principio es muy difícil y empezamos con muchas cosas en la cabeza, pero a medida que va pasando el tiempo, semestre tras semestre, nos vamos aclarando y de verdad que es una carrera muy linda. Súper, excelente. La verdad es que ustedes son una perfecta ejemplo de lo que es estar estudiando en una universidad como dice, si no es cortarte las alas, no es que no vas a ser un ciudadano del mundo y tampoco tienes que ser un estudiante de cinco para realmente ser exitoso tanto en la universidad como en el mercado laboral. Muy chévere, la verdad es muy contentos. Tenemos varias preguntas ya, profe Mónica, y voy a empezar a compartírtelas para que las vayamos respondiendo. Y es el siguiente, lo primero que pregunta es porque de pronto no quedó claro, que les puedas mencionar nuevamente cuáles son las tres universidades ubicadas en Francia con las que tenemos estos convenios. Sudeco en Montpellier, Clermont en Clermont y La Rochelle, que también está en Francia. Son las tres. Perfecto. Por aquí hay otra muy bacana. ¿Cuál es el porcentaje de empleabilidad de la carrera? Es bastante alto. Tenemos porcentajes superiores al 90%. Tenemos una gran ventaja en la universidad. Ahora está el Centro de Desarrollo Profesional que apoya a los estudiantes para que consigan la práctica empresarial. Los acompañamos. Tenemos un programa que desde octavo semestre acompañamos a los estudiantes para que logren prepararse para hacer la transición del mundo académico al mundo laboral. Y quedan ubicados en las empresas. Hacen su práctica de seis meses. El programa es un programa de cuatro años y medio, es decir, nueve semestres, más la práctica. Nueve semestres académicos más la práctica. Para nosotros es muy importante apoyar a los estudiantes en la práctica porque eso entra al mundo laboral. Puedo decirles que los porcentajes de empleabilidad actual de los egresados es una de las carreras que tiene el porcentaje de empleabilidad más alto justamente por el campo de acción tan grande que tiene. Y también puedo decirles que un porcentaje bastante alto de nuestros estudiantes se quedan en las empresas después de la práctica y quedan como ya profesionales trabajando en las organizaciones. Excelente. Aquí hay una pregunta interesante y súper chévere poder aclararla. Dice, me gustaría saber cuál es la diferencia que caracteriza administración de empresas con énfasis en negocios internacionales y economía y negocios internacionales. Bueno, yo les puedo contar la diferencia que tiene el CESI. Las dos carreras son carreras que tienen la línea de los negocios internacionales muy fuertes. Realmente la gran diferencia entre las carreras no está allí. La gran diferencia está en el campo, en la disciplina propia del programa mientras que la administración trabaja más en la estrategia, en el liderazgo, en la gestión, en el emprendimiento, la economía trabaja más en economía. Entonces, modelos matemáticos para soportar a organizaciones en su desarrollo a través de modelos matemáticos, estadísticos, trabaja más la economía en esa parte. Pero en términos de los negocios internacionales eso es muy pareja en las dos. Otra gran pregunta. ¿Cuál es el salario promedio en la administración de empresas? Pues mira, el salario promedio depende de la experiencia que ese egresado tiene. Cuando yo les hablaba del observatorio, del Ministerio de Educación, el observatorio laboral, tenemos cifras hasta el 2016 porque no lo han actualizado y hasta el 2016 quisiera mostrarles la gráfica. Permítame en un segundito. Yo lo comparto por acá. Permítame un momentico porque sí es bueno que vean la gráfica. Porque aquí vamos a poder analizar lo que les estoy diciendo no es un dato que haya sacado la Universidad de Icesi. Es un dato que no lo puedo abrir. se me quedó ahí parado. ¿Del observatorio laboral para la educación superior? Sí. No, iba a sacar, iba a mostrarles algo pero no me dejó porque está muy pesada la presentación ahorita. No sé qué es. Parece que es eso, que no me la deja ver. Ahorita la busco para el final y se las muestro. Y lo que muestra es el salario que un estudiante tiene en el momento cero de su vida laboral, es decir, su práctica, y cinco años después. Y en esa gráfica puede verse que el salario de los egresados de administración de empresas de Icesi es considerablemente más alto que los de cualquiera de las otras universidades de Cali. Y además hay otra gráfica también que lo muestra a nivel nacional y a nivel nacional también somos uno de los más altos. No somos el más alto, lógicamente estamos en la ciudad de Cali, pero somos la universidad que compite con las universidades de Bogotá. Aquí hay una pregunta bastante, es sin filtro. ¿Cuál es la diferencia entre la administración que ofrece Icesi y la que ofrece la Universidad Javeriana? Bueno, yo específicamente no les puedo hablar de la administración que ofrece la Universidad Javeriana. Creo que todas las universidades en Colombia lo hacemos muy bien, sobre todo las universidades de prestigio académico. Sin embargo, sí puedo decirles que la gran diferencia que tiene el programa de administración de empresas frente a universidades en Colombia de las mejores universidades radica en la combinación que tiene de la administración con los negocios internacionales y la formación en emprendimiento. Ustedes pueden ver o consultar las universidades más prestigiosas del país y si miran y si miran los currículos el programa de la Universidad de Icesi es un programa mucho más completo en esas dos áreas. Excelente. Otra pregunta chévere porque muchos quieren hacer esto. ¿Cuál es el proceso para aplicar a un intercambio con doble titulación en esas universidades que nos mencionabas ahora? Bueno, el proceso es que los estudiantes deben tener un promedio acumulado durante su carrera hasta el momento de poder optar por la práctica por el intercambio que es a partir de quinto semestre. Un estudiante a partir de quinto semestre tiene la opción de hacer su intercambio y exigimos un promedio acumulado de 3.7, 3.8 que es más o menos el promedio de un estudiante de Icesi. Esa es la calificación acumulada promedio de un estudiante de Icesi. Cuando el estudiante se postula con esto pues el director en este caso yo que soy la directora actual de la carrera apruebo el intercambio y la oficina de relaciones internacionales se encarga de hacer todo el acompañamiento. Los estudiantes pagan el año académico y lo mismo cuando hacen un semestre aunque no sea doble título pero opera de la misma forma los estudiantes pagan en pesos el semestre o el año académico en Colombia en la universidad Icesi y la universidad paga solamente el 50% de lo que cuesta el semestre. Los estudiantes se van a hacer la universidad las clases a la universidad internacional y en esa universidad no pagan ni un solo peso por la educación porque está dentro del convenio. Lo que el estudiante paga lógicamente es su manutención en el país a donde va a ir pero esto todo hace parte de los convenios que tenemos gracias también a la acreditación internacional que tiene el programa que lo ubica como uno de los programas mejores a nivel del mundo porque estamos con los altos estándares de calidad comparados con las mejores universidades del mundo. Esto hace que podamos tener todos estos convenios. Otra pregunta ¿cuál es la diferencia entre administración y mercadeo? Bueno ustedes me van a sacar de aquí expertos en todas las carreras. La diferencia está también es una excelente carrera el mercadeo de ICESI la diferencia está en que mientras el mercadeo se enfoca en formarte muy bien para trabajar en el área de mercadeo de una organización en todo el tema digamos desarrollo de productos precios comunicación marca publicidad diseño de las piezas publicitarias porque nuestro programa tiene publicidad la administración de empresas ve las materias de mercadeo como fundamentos de mercadeo como comportamiento del consumidor como investigación de mercados como mercadeo internacional como negociación internacional y además de eso tiene posibilidad con cuatro electivas profesionales de profundizar en el área de mercadeo si quieren pero además puede profundizar en otras áreas fuera de la de mercadeo sino de mercadeo lo que más le gusta puede profundizar en otra área entonces yo podría decirles que la administración tiene un enfoque más integral de lo que se debe conocer ser para dirigir coordinar administrar una organización mientras que la persona que se gradúa de mercadeo que sale muy bien formada sale muy bien formada para trabajar en el área de mercadeo de una organización yo veo que hay algunas preguntas que muestran la indecisión y es lógico este es un momento para ustedes muy importante y muy bien que pregunten y que conozcan todos los programas antes de tomar una decisión chévere chévere algo que tiene y es que y no lo comenté al principio por el tiempo tan cortico es que tenemos la simultaneidad simultaneidad es la oportunidad que tienen nuestros estudiantes de cursar dos carreras al mismo tiempo ¿cómo se logra esto en ICESI? esto se logra si ustedes lo quisieran hacer en alguna otra universidad pues se van a demorar 8, 9, 10 años dependiendo del número de años de las carreras en ICESI se demoran 6 años en hacer las dos carreras 5 años digamos con el programa original y un año más para ver las materias propias especializadas del segundo programa esto en nuestra facultad si optan por programas de nuestra facultad como el de mercadeo como el de economía como las finanzas la contaduría la administración se van a demorar dos semestres más porque tenemos muchas materias en ICESI que son comunes que hacen parte de nuestro currículo central de la integralidad que tiene nuestro currículo cuando ustedes estén viendo materias por ejemplo materias orientadas a desarrollar esas competencias que son el sello de los egresados del ICESI por ejemplo la comunicación los lenguajes la integralidad de las humanidades esas materias son comunes a todos los estudiantes de la universidad es decir que cuando como administradores estén estudiando una lectiva en humanidades van a encontrarse con personas de la ingeniería con personas de la facultad de administración de la facultad de ciencias de la salud con ciencias naturales lo que permite que tengan una amplísima red de contactos muchos amigos y mucha interdisciplinaridad en las aulas de clase cuando se hace la simultaneidad con un programa de nuestra facultad se demora un año más si deciden por hacerlo con otro programa de otra facultad que también es posible tengo administradores estudiando simultáneamente derecho ciencia política psicología diseño o sea ingeniería de sistemas ingeniería telemática cuando son de otra facultad es posible que se demoren un poco más pero es muy posible en ICESI hacer las dos carreras al mismo tiempo mi recomendación cuando están muy seguros de la administración y les gusta la administración también es que arranquen con administración de empresas porque justamente les da el conocimiento integral y les permite ir tomando mejor la decisión de la segunda carrera perfecto bueno les invito que apenas terminemos aquí pasen a lo tolin para que sigamos respondiendo preguntas porque hay un par de preguntas que no se han respondido así que vayan todos masivamente a ese link para que podamos seguir con Mónica y con los estudiantes de agresada para resolver más preguntas que ustedes tengan a los que de pronto no muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo que les vaya muy bien estamos disponibles para su servicio vayan respondiendo esta encuesta para para que podamos estar en la otra sesión en el Zoom listo entonces ya migremos a la otra sesión porque ahorita siguen con otra conferencia dale migremos ya a la otra sesión nos vemos allá en la otra sesión muchachos hasta luego gracias chao un saludo